Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 22 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combates a las Adicciones, a celebrarse en la Sala de Cabildo, en la ciudad de Tepetlán de Morelos, Jalisco, el martes 30 de junio de 2020, siendo las 12 con 08 horas. Me voy a permitir, de favor, pedirle al doctor Demetrio Tejeda, compañero regidor y secretario relator de esta comisión, si nos apoya con el orden del día. Sí, como no, doctor, vamos a iniciar con el punto número uno, que es el registro de asistencia y declaración de coro, vamos a revisar, entonces pedimos que nos manifieste su asistencia. Doctor Héctor Medina Robles. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Demetrio Tejeda Melano, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María del Carmen, yo creo que en un rato se integra más. Muy bien. Está en otra comisión. Perfecto, entonces, estamos tres de cinco, presidente, por lo tanto, ahí cloro, me acuerdo le dar. Son varios de los acuerdos que se toman en esta sesión. Seguimos entonces con el orden del día. Por favor. Punto número dos, vamos a hacer la bienvenida de los asistentes. Punto número tres, solicitud de la maestra M.A. Alejandra García González, oficial mayor administrativo para pensionar la SED, Marta Angelina Hernández Velázquez, auxiliar operativo en la Dirección de Capilla y Milpillas. Punto número cuatro, solicitud de la LCP María Teresita Romero Gallegos, auxiliar administrativo secretaria en la Catedral de Hacienda Público, para que se transmita su pensión. Punto número cinco, turno emitido por la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para revisar el acuerdo legislativo número mil doscientos cincuenta y cuatro, diagonal cincuenta y dos, romano, diagonal veinte. Respecto a que se promueva la utilización de un pañuelo para cuando se estornude o escupa, hice reglamente como falta administrativa la acción de escupir lugares públicos. Punto número seis, turno emitido por la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretaria general, para revisar el acuerdo legislativo número mil doscientos cincuenta y dos, diagonal sesenta y dos, romano, diagonal veinte, mediante el cual exhorta a realizar campañas para prevenir el estrés y la depresión. Punto número siete, turno emitido por la licenciada Lorena López Villalobos, secretaria general, para revisar el acuerdo legislativo número mil doscientos sesenta y cuatro, mediante el cual exhorta para que se apruebe un protocolo para salidas terapéuticas de personas que tienen algún trastorno del aspecto autista. Punto número ocho, turno emitido por la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretaria general, para revisar el acuerdo legislativo número mil doscientos setenta y nueve, respecto a que se verifique y promueva el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la jornada nacional de sana distancia. Punto número nueve, turno emitido por la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretaria general, para revisar el acuerdo legislativo número mil doscientos setenta y cuatro, diagonal sesenta y dos, romano, diagonal veinte, a través del cual exhorta al municipio para que cuando se instalen módulos itinerantes para test COVID-19, se realicen campañas para su promoción. Punto número diez, turno emitido por la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para revisar el acuerdo legislativo número mil doscientos ochenta y seis, mediante el cual exhortan al municipio para que se fomente la donación altruista y voluntaria de salvo. Punto número once, puntos varios. Y punto número doce, clausura. Muchas gracias, doctor. Si están de acuerdo en aprobarlo, a favor de manifestarlo levantando su mano. Si me permite, voy a pasar al punto número dos, que es la bienvenida a los asistentes. Se integran con nosotros, la regidora Carmelita, bienvenida. Ya habíamos comentado que iba a llegar usted un poco más tarde porque estaba en otra comisión. Y agradecerles a todos su asistencia, su participación y su puntualidad. Muchas gracias. Para el doctor, si usted no tiene inconveniente, nos vamos directamente a los puntos para no repetirlo. El punto número tres va relacionado a un oficio que está mandando el oficial mayor administrativo en relación a una ciudadana que es empleada de este honorable ayuntamiento, donde ella reúne los requisitos, está pidiendo una solicitud para pensionarse por invalidez. Esta persona tiene todos sus documentos, voy a decir los nombres, Marta Angélica Hernández Velázquez, tiene un dictamen médico, es del sexo femenino, tiene su expediente es el 222, tiene 64 años. Ella ingresó el 2 de julio de 2002 y actualmente tiene una antigüedad de 17 años con 11 meses. Ella trabaja en Capilla de Milpillas, es auxiliar operativo de taquilla. Ella está solicitando su pensión, y me lo voy a permitir leerlo. Sirve presente para hacer su conocimiento que es mi total interés, si es posible, el poder iniciar con mi trámite de pensión ante el municipio de Tapitlán de Morelos, Jalisco. Esto debido a que actualmente mis condiciones físicas no me permiten desempeñarme de manera adecuada en mis labores asignadas. Esto debido a que inicié con padecimiento que deteriora mi desempeño, así mismo que ya cuento con edad avanzada de 64 años con 5 meses y más de 18 meses de antigüedad. De 18 años, perdón. En el servicio, toda vez que mi primer día laborado fue el 2 de marzo del 2002. Cabe mencionar que tengo padecimiento de lesión medular ya cerca de 27 años, y me encuentro en silla de ruedas y actualmente me siento muy cansada. Y debido a que continuamente padezco dolor de espalda y piernas, así como un padecimiento de vejiga neurogénica y continuo dolor abdominal. Y él está solicitando su pensión por invalidez. Creo que ella reúne todos los requisitos. Lo repito, tiene su dictamen médico, como tiene diagnóstico sección medular por paraplegia de miembros inferiores de larga evolución y úlceras por presión estadio grado 2. Entonces, revisamos el caso del punto de vista administrativo, reúne todos los requisitos para pensionarse. Y del punto de vista médico, yo creo que no hay ningún inconveniente, al menos que ustedes digan otra cosa para que esto me lo estén viendo a oficialía mayor. Nosotros vamos a dictaminar que la paciente reúne los requisitos para pensionarse. Y ya lo que es la oficialía mayor, ya ellos van a determinar porcentajes y van a determinar lo que procede desde el punto de vista administrativo. Entonces, si no tienen ningún inconveniente o alguna pregunta, doctor Demetrio, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si están de acuerdo en que aprobemos este punto para mandárselos como contestación a oficial mayor administrativo, que por parte de la Comisión de Salud consideramos que la paciente sí tiene todos los requisitos, lo reúne los requisitos para poderse pensionar como lo está solicitando, por favor de manifestarlo levantando su mano. Ok. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Voy a pasar, doctor, si me permite el siguiente punto. Sí, claro que sí, doctor. Es solicitud de la licenciada contraria pública María Teresita Romero Gallegos, auxiliar administrativo, secretaria en la Jefatura del Consejo Público, para que se termine su pensión. Esto lo mandó directamente la licenciada contraria pública María Teresita Romero Gallegos, que es auxiliar administrativo de secretaria, para… lo mandó el oficial mayor administrativo, pues nos mandó copia a nosotros. Entonces, lo voy a leer también. Dice su servidora, licenciada contraria pública María Teresita Romero Gallegos, con el cargo de auxiliar administrativo secretaria, con número chocador 955, con carácter de base en la Jefatura del Consejo Público, por medio del presente, la salud a la vez solicito, si es posible, se termine mi pensión ante el órgano correspondiente, ya que inicié el laboral 2 de junio de 2019 y cumplí 30 años laburando para el municipio de Tepetlán, de Morelos, Jalisco. Además, por la situación que estamos viviendo ante la pandemia por COVID-19, fui una persona de alto riesgo, ya que soy diabética hipertensa y considero que por la antigüedad liberal que tengo es suficiente para tramitarla. Entonces, aquí básicamente esta paciente o esta persona, compañera de trabajo, ella está pidiendo su jubilación, básicamente, más que pensión, en base a que ya tiene más de 30 años laburando. No, es que como nos mandó copia a nosotros, pues yo lo quise saber, hacer de conocimiento. Ya si por algún motivo esta persona, por su diabetes, su hipertensión y por su riesgo de salud, considera que hay que jubilarla, pensionarla, perdón, que es muy diferente jubilarla, ya pediríamos nosotros a servicios médicos que nos mandara su dictamen médico. Pero en este caso estoy considerando que ella está pidiendo, más que pensión, está pidiendo jubilación por los años trabajados. Entonces, esto ya directamente se va a oficializar. Yo los hago después de su conocimiento, porque nos marcó copias a la Comisión de Salud. Entonces, estamos de acuerdo que si en un momento dado, ella dice que lo que se quiere es jubilar por, perdón, pensionar, más que por, pensionar por incapacidad, más que por años de edad trabajada, que se acompañe de un dictamen médico. Muchas gracias. Si me permite, doctor, voy a pasar al punto número cuatro. Perdón. Perdón, cinco, ¿verdad? Este no se somete a votación, doctor. No, es nomás conocimiento. Fue nomás informativo. Fue nomás informativo. Gracias. Este viene en los exhortos. Es este… Es exhorto respecto a la utilización de un pañuelo para cuando se estornuda a escupa y se reglamenta como falta administrativa la acción de escupir en lugares públicos. Bueno, si me lo permiten, como es de su conocimiento, pues seguimos con lo de la pandemia. Es una realidad y creo que inclusive vamos en aumento de casos, a pesar de los esfuerzos que de alguna manera una gran parte de la sociedad hace para evitar que esto se siga aumentando los casos. Entonces, están pidiendo dos cosas, ¿no? que nosotros promovamos la utilización de un pañuelo, pero a la vez también este… también este… que se… realmente fue una falta administrativa. Entonces, el hecho de que es un exhorto que nos están viendo el Congreso del Estado, creo que en relación a la utilización de un pañuelo, pues no hay mucho que discutir. Hay que discutir, si se utiliza, pues hay que saber dónde guardarlo, saber dónde incinerarlo, saber dónde… cómo resguardarlo en un plástico y amarrarlo. Pero aquí básicamente creo que el problema principal sería lo que es la falta administrativa. Yo quiero proponer que nosotros como Comisión de Salud pasemos esto a la Comisión de Reglamentos y Vigilancia para que a través de su conducto ellos tramiten algún tipo de penalización a la gente que escupa en la vía pública, ya que sabemos que la saliva es parte importante también de un contagio por coronavirus. Entonces, ¿están de acuerdo en ese punto de mandarle a la presidenta de la Comisión de Reglamento y Vigilancia, que es el ciudadano Salvador Mora López, para que a través de su conducto reglamenten como falta administrativa el que se sancione a quien escupa en la vía pública? Si están de acuerdo, por favor, de manifestarlo. Levantanos. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Si me lo permito… ¿Puedo hacer un interés, doctor? Sí. ¿Hace la carta? ¿Condenada, sí, gente, aquí la pobre no? ¿Se tiene que aprobar lo que corresponde a la sanción? ¿Se ha llegado a la mandala? ¿Se aprueba? ¿No se ejecuta? No se ejecuta lo que aquí se acuerda. Por ejemplo, ahorita vengo de Aztepa y a la vuelta está Telégrafos, creo que la oficina de Telégrafos. Y cuando llegué, me tocó estacionar el carro casi enfrente y veo tantísima gente que hasta yo pensé que había sucedido algo, ¿no? Era muchísima gente, ¿qué les digo? ¿Cien o más personas? Y caminé y ya vi que era Telégrafos y había un guardia de seguridad ahí. Y yo le dije, disculpe, señor, ¿por qué hay tanta gente aquí? Dice, es que están recogiendo su mensualidad. Era pura gente grande de la tercera edad. Le dije, ¿y por qué no hace un señalamiento para que se separen? Mire cómo están de apontonados. Además, se quedó callado. Le dije, es que esto es lo que precisamente le está preocupando al gobernador, que no hacemos caso. Y ya me tuve que identificar quién era, porque el señor me veía así bien rara. Y me dijo, ahorita lo reporto por radio. Pero me refiero a que no hacemos lo que se nos dice. O sea, guarda tu sana distancia. Traían algunos el cubrebocas aquí en la garganta. Guarda tu sana distancia, no estés tan amontonado. ¿Qué importa que hagas tres cuadras de fila? Te va a tocar igual. Pero sepárate. No, todos estaban juntitos platicando. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que aquí acordamos que se haga esto, que se haga esto otro, para prevenir, para cuidarnos. Pero afuera no se hace y no se sanciona. Es lo peor. Sí, aquí la cuestión es dos cuestiones. Es cultura y es educación. O sea, no necesitas no tener COVID para escupir. O sea, no puedes escupir en la calle. Claro. Pero también queremos a la gente que le corresponde sancionar, hay que darle armas para que sancionen. Y una de esas armas es reglamentar de que a través de cierta fecha ya es un delito el escupir. Ya no es una falta de educación, ya es un delito el escupir en la calle, porque estás poniendo en riesgo la salud de la población. Y eso, de alguna manera, la Ley General de Salud lo contempla de que se sancione. Como no está reglamentado, lo vamos a pedir que se reglamente. Y si alguna autoridad municipal detecta que alguien está escupiendo, puede proceder en cuanto a la inflexión en que correspondiera, una vez reglamentado ese punto. Esa es la propuesta. Doctor. Buenos días. Yo considero que sí es importante, porque vamos a marcar que ya no es si escupen bueno y si no también, ya es una falta. Y si al 100%, como dice usted, no se cumple, pero mínimo que ya es una obligación y que ya es un derecho del gobierno poder multar a la persona. Y como en diferentes ocasiones se ha dicho, hasta que no se empiece a multar, es posible que empecemos a cambiar, porque por pura educación a veces no es posible, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos como un precedente, estamos avanzando. Ojalá que se pudiera corregir el 100%, ese sería el ideal. Pero mínimo que la gente ya tenga ese miedo de escupir, porque no deberíamos de escupir. Pero ya decir, si me ven, me multan, o ya cuando menos el gobierno tiene la facultad de multar, no solamente de llamar la atención. Considero que es algo importante, porque sabemos que la saliva ahorita es transmisora de muchas cosas. Entonces, es todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra observación? Entonces, estamos de acuerdo que lo… Bueno, ya lo hemos votado, pero lo repetimos, de mandarlo al exhorto al síndico. ¿Sí? Para que… Entonces, ya lo vemos nuevamente. Gracias. Vamos a pasar al siguiente punto, que es revisar el acuerdo legislativo, entre los cuales se sortan a realizar campañas para prevenir el estrés y la depresión. ¿Cuáles son los motivos? Sabemos que actualmente, pues, dentro de la pandemia de COVID, se han manifestado diversas conductas, el hecho de no salir o el hecho de estar en su casa, y hay mucha gente, pues, está con estrés, está con depresión. Entonces, nos están pidiendo, pues, que hagamos algún tipo de campaña para prevenir el estrés y la depresión. Ya existe un comité de salud municipal donde la mayoría de las ocasiones va relacionado con salud mental. Entonces, hacerles de su conocimiento que tuvimos una reunión hace aproximadamente tres semanas, donde se está trabajando, independientemente del COVID, siempre se ha trabajado en prevención de la depresión y en prevención del estrés. Entonces, nomás para comentarles que es un tema que se está trabajando con el Comité Municipal de Salud, que entre otras también lo contempla la Secretaría de Salud, lo contempla la Universidad de Guadalajara. Entonces, de alguna manera estamos trabajando con esas tres instituciones. Incluye también lo que es el CAPA, que es el de… para prevención de adicciones. Entonces, son instituciones que están trabajando en conjunto y estamos trabajando en este tema. También se lo hago para su conocimiento. Al siguiente punto, que es el punto número siete, ¿se me lo permite, doctor Demetrio? Es un esorto para que se acuerde un protocolo para salir hasta las prácticas de personas que tienen algún trastorno del espectro autista, la anterior para su análisis y seguimiento correspondiente. ¿Qué corresponde a esto? Igual, sabemos las personas que tienen autismo requieren algún tipo de terapia y parte de esa terapia es que puedan ellos salir a la calle, no tenerlos en confinamiento. Los autistas tienen bastantes diferentes conductas, que algunos de ellos sí requieren salir. Entonces, lo que están pidiendo, bueno, que si tienes una persona con autismo, se le dé la oportunidad dentro de los filtros sanitarios que corresponden, el poder salir. Y esto va manifestado porque en un momento dado, si nos pide el gobierno o alguien nos pide que no salgamos, pues esto lo quieren manejar como una medida terapéutica. O sea, sabes qué, nos piden que no salgas porque si no sales, todos sabemos que el riesgo de contraer COVID disminuye, estando en tu casa. O sea, pues si tenemos personas con espectro autista, o sea, que tienen ese tipo de situación patológica, de ese tipo de enfermedad, que sí se les brinde la oportunidad de poder salir con fines de tratamiento, básicamente. Eso es lo que está manifestando. Es un exhorto y creo que no tienes, no creo que haya ningún inconveniente en que esas personas se les autorice. Entonces, esto lo vamos a manejar también para que en un momento dado a quien corresponda, darle el conocimiento de que estas personas sí tienen la autorización, desde el punto de vista médico, que puedan salir, obviamente, con sus medidas de seguridad. No sé si en este punto ya… es un punto informativo, básicamente. Es el punto número ocho, también es un exhorto, que se verifique, se promueve el cumplimiento de las presiones establecidas en la jornada nacional de sana distancia. Esto es una… esto está cortito, me voy a permitir leerlo, sí. Esto es de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo tipo de coronavirus. Tanto este nuevo virus como enfermedad han sido muy dañinos en todo el mundo. En el continente americano de hace varios días, se ha colocado como el que más casos positivos reporta. Las estadísticas de COVID-19 ubican Jalisco en la posición 14 de las entidades con más casos de coronavirus en México. Con la final de proteger la salud de la población, el gobierno federal puso en marcha, el 23 de marzo de este año, 2020, la Jornada Nacional de Sana Distancia, mecanismo que integra una serie de acciones que reducen de manera drástica los contagios de COVID-19. La Jornada Nacional de Sana Distancia contempla medidas básicas de prevención, la suspensión temporal de actividades no esenciales, de programación de eventos, de concentración masiva, así como la protección y cuidados que las personas adultas mayores. Entonces, ya nos dicen cómo vamos nosotros con las estadísticas, obviamente las estadísticas son diferentes, y lo que están pidiendo es que un exhorto a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que, de considerarlo pertinente, verifiquen y promuevan el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia y aquellas que una vez concluidas, esta señala el Consejo de Salud de General. Aquí básicamente también es informativo que el gobierno federal emite unas recomendaciones, el gobierno del Estado emite otras recomendaciones y al municipio le corresponde vigilar y que se lleven a cabo esas acciones. Creo que de alguna manera lo que corresponde al municipio, dentro de sus posibilidades, está realizando vigilancia para que esto se lleve a cabo. También se lo manejo como un punto meramente informativo. Sí, doctor. En este punto quisiera yo comentar que el asunto de esta enfermedad que tenemos, esta pandemia que tenemos, es una enfermedad que, ya lo hemos comentado muchas veces, es una pandemia que llegó para quedarse, el coronavirus o el COVID-19, lo vamos a tener muchos meses. Entonces, es importante la promoción de las normas y reglamentos sanitarios, porque tenemos que observarlo no solo un tiempo, sino varios meses, y yo considero que casi casi hasta el próximo año tendremos que estar todavía con ese tipo de temas, porque son microorganismos que habitualmente no hay ninguna forma de poderlos erradicar, no hay forma de matarlos, hay forma de repente de aislarlos, de inactivarlos, pero no de matarlos. Es un animalito desconocido, por decir animalito, es un microbio desconocido, que apenas la comunidad científica lo está conociendo. Entonces, yo sí considero que es importante lo que comenta este exhorto, no solo de promover el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, y nosotros inclusive ser ejemplo de esa promoción como gobierno, como regidores también, y ver la forma de ver de qué manera se puede hacer ese otro exhorto, que es la verificación. Es un problema, es un talón de Aquiles, porque no tenemos de repente inspectores suficientes para verificar en todos los aspectos y todos los negocios, en todos los lugares, tanto sociales como comerciales, el que se estén cumpliendo con este tipo de campañas. Va a ser muy importante el apostarle a la difusión, a la capacitación de las personas, y en este caso también nosotros tenemos que promover, en este caso con el ejemplo, como ayuntamiento, el que tengamos también nuestra sana distancia en todas las oficinas, en todas nuestras reuniones, no solo la sana distancia, sino todos los asuntos de sanitización, los asuntos del aseo de las manos, el asunto también del uso de los cubrebocas, que hemos visto que son muy útiles también. Pero nosotros también dar esa muestra, ese ejemplo de que las cosas se pueden hacer, para que la gente vea que sí se pueden hacer también de esa manera, y que lo hagan de esta forma, porque desafortunadamente, como comenta la regidora Carmelita, esa escena se repite no solo en un lugar, pasa uno por restaurantes, desafortunadamente no guardan ni la sana distancia, no traen los elementos suficientes para proteger, no solo ellos, protegerse ellos, sino proteger a las demás personas. Vemos las filas de personas que están afuera de bancos, afuera de otros lugares, y eso crea mucha confusión también en las personas. Si de por sí la comunidad científica y los médicos están confusos ahorita en todas las conclusiones y todos los estudios a los que llegan después de haber estudiado a este tipo de microbios, y vemos que muchas de las veces te recomiendan algunas cosas que a ratitos siempre no, algunos medicamentos que tampoco ya no te sirven, que al contrario te hacen daño, pero estas medidas básicas de las que estamos hablando, esas son fundamentales y esas no van a pasar. Entonces, yo considero importante, pues, es un punto informativo, pero que sí pudiéramos nosotros aplicar esas medidas sanitarias como gobierno y empezar a mostrar con el ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Y mínimo, pues, en nuestra institución estar checando para que en las oficinas y en las dependencias sí se observen ese tipo de reglamentos y que si van a la oficina de obras públicas, de agua potable, de cualquier servicio, que vean que se encuentra ordenado mínimo con nosotros. Esa sería mi aportación en este momento. Muchas gracias, doctor. Sí comentarle que tiene toda la razón. De hecho, nosotros formamos una mesa de contingencia con varios actores de aquí del ayuntamiento donde ya nos reunimos y vemos muchas situaciones donde siempre les he comentado yo. Primero, pues, hay que empezar por la casa, ¿no?, para poder reglamentar lo que nos están pidiendo. Y segundo, que es un mensaje de la ciudadanía que también hay una contingencia de tipo económico, que la conocemos, la vivimos, que es un problema, pero nunca va a estar algo más arriba que la salud. Entonces, definitivamente, lo primero que hay que preservar, dicen que lo más valioso de la vida, pues, es la vida misma, ¿no? Entonces, hay que preservar la vida, hay que preservar la salud y una manera de preservarlo es siguiendo las acciones que nos están pidiendo. Y nosotros, como ayuntamiento, debemos empezar con la casa, de acuerdísimo con usted. Muchas gracias, doctor. No sé si tiene alguna otra. Vamos a pasar al siguiente punto, si me lo permite, doctor Demetrio. Le pido autorización al doctor Demetrio, porque él es el secretario relator, pero para evitar repetir lo que ya habíamos comentado. Este es el punto número nueve. Turno emitido por la licenciada Lucía Lorena Villalobos, secretario general. Es un exhorto para que cuando se instalen módulos itinerantes para test de COVID, se realicen campañas para su promoción. ¿Qué significa esto? Sabemos lo que es el COVID, sabemos cómo se previene, sabemos cómo se detecta, y parte de esas detecciones es mediante unas pruebas que se llaman test pruebas rápidas y otras que es otra prueba que se llama PCR. Son dos cosas completamente diferentes y una de ellas que es el test es para anticuerpos. También valga el comentario, no es 100% confiable, en parte porque puede salir negativo cuando, si la persona tiene el virus, si la persona es portada del virus, pero no ha desarrollado anticuerpos, pues va a salir negativo. ¿No ha presentado síntomas? No ha presentado, o a lo mejor ha presentado los síntomas, pero todavía sale, porque nos piden que hasta el quinto día mínimo de los síntomas se haga el test, el de la prueba rápida. Pero a veces vas al tercer día y resulta que salió negativo. Bueno, como preámbulo. Pero aquí lo que están pidiendo es que cuando haya algunas campañas para detección de coronavirus y hay algunos módulos que se llaman itinerantes, que nosotros realicemos las campañas para que la población tenga el conocimiento y puedan realizarse la prueba. Esa es la propuesta de esto. Obviamente, desafortunadamente, somos un país que no tenemos un recurso para hacerle el test a toda la población, pero sí está considerado a quien hacerse, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, cuando haya la necesidad de hacerlo, se va a hacer. Y cuando haya campañas para, perdón, cuando haya estos módulos itinerantes en nuestro municipio, usualmente los hace la misma Secretaría de Salud o ya lo va a hacer también la Universidad de Guadalajara y aquí en Patitlán, a través del Centro Universitario de los Altos, cuando haya esos módulos, nosotros como municipio, a través de comunicación social, nos están pidiendo que hagamos campañas de difusión para que la población… Básicamente, también es un punto para conocimiento de la comisión. ¿No se tengan alguna observación en este punto? Bueno, la difusión, o sea, es importantísimo que sí se haga difusión, porque también es otra forma de prevenir, porque, pues como todas las enfermedades, es más efectivo prevenir que curar. De acuerdo, muchas gracias. El siguiente punto, yo siempre he dicho que la Comisión de Salud es muy bonita y los puntos que tratamos a ver son bonitos. Este punto se me hace muy bonito, es un acuerdo legislativo, el cual está realizando un exhorto para que se fomente la donación al turista y voluntario de sangre. Aquí definitivamente no tiene… El COVID es una enfermedad, como lo dijo el doctor Demetrio, que nos modificó nuestra forma de vivir. Y esa parte de forma de vivir es que también disminuyó mucho la aportación altruista, voluntaria de donadores de sangre. Entonces, están pidiendo pues que fomentemos como municipio la donación de sangre. Lo repito, no tiene que ver nada con el COVID, que independientemente, hay unos protocolos de tratamiento que se les da plama de pacientes que ya tuvieron para otros pacientes. Pero esto es en términos generales. Yo, banco de sangre, tengo cierta cantidad de donadores, me disminuyó a mis donadores, tengo pacientes para cirugías, para cesáreas, accidentados, y requiero sangre y no tengo. Entonces, ese es el otro aspecto. Entonces, yo tuve oportunidad de contactar a la Secretaría de Salud aquí en Tepatitlana, al hospital regional, que ellos tienen banco de sangre, para que ustedes como nosotros, como Comisión de Salud, si me lo autorizan, hacer una campaña de promoción y que los que quieran donar vayan al hospital regional a hacer la donación. Pueden hacer dos campañas completamente diferentes. La primera relacionada con los empleados del ayuntamiento que en forma altruista, voluntaria, quieren ir a donar, y la segunda con la población. Entonces, esto ya, si están de acuerdo, la propuesta es, ya en un momento dado, si usted me lo permite, me lo autorizan yo como presidente de la comisión, contactarme con las personas del Banco de Sangre del Hospital Regional para hacer algún diagrama, algún flujo, de cómo en un momento dado podemos trabajar para que los pacientes se presenten. Y ese flujo, ese diagrama, pues significa de qué edad puedes donar, bajo qué condiciones y en qué horarios. Esa es la propuesta. Entonces, si están de acuerdo en que el municipio se involucre en este sorto para que haya, lo repito, tanto empleados del municipio en forma voluntaria y en la comunidad general de Ticatitlán acudan a un centro de acopio de sangre que sería el Banco de Sangre del Hospital Regional, por favor de manifestarlo levantando su mano. Ok, se aprueba por unanimidad este punto. Muchas gracias. Perdón. ¿Puedes? ¿Puedes apagar la pantalla? ¿Apagar? Sí. Gracias.